La Universidad del Magdalena realizó la conferencia El Poder del Marketing Internacional, actividad que fue desarrollada en su totalidad en el idioma inglés, algo que resultó innovador y muy pertinente para la porción de la comunidad académica que se está formando como futuros profesionales en negocios internacionales. Nos brinda la oportunidad de enriquecernos cultural y socialmente. Son oportunidades que no vemos todos los días, ni siquiera todos los semestres. Entonces deberíamos aprovecharlas como estudiantes porque debemos llenarnos de eso que nos traen personas de otros países, porque en mi carrera se trata de eso, de enriquecernos, de poder proyectarnos a futuro, a internacional. El evento fue liderado por el Programa de Negocios Internacionales y contó con la intervención de la doctora Hanna Jaloba de la Universidad Eslovaca de Agricultura en Nitra para hablar sobre este importante tema. Creo que el marketing internacional y el poder del marketing internacional es un tema que es relevante todos los días y en cada vida de todos. Porque la gente está viajando mucho y ves diferentes países, diferentes culturas, y definitivamente es bueno tener estas posibilidades de intercambiación, y conocer nuevas personas y saber lo que es relevante y relevante en el mundo. En realidad, me aprecio mucho el hecho de que UNIMAGDALENA está realmente investiendo en estas oportunidades, porque eso significa que estás abriendo al mundo, y nuestra universidad, la Universidad Eslovaca de Agricultura en Nitra, está realmente tratando de mantener nuestras buenas relaciones. Esto es la primera vez que nuestro equipo vino aquí, a UNIMAGDALENA, y estamos muy contentos de que podamos estar aquí, y que me gusta la universidad y todos estos eventos que estamos en Moldín. Así que para nosotros es una gran oportunidad y nos gustaría volver. Estamos moviéndonos hacia este bilingüismo, y qué mejor que este tipo de eventos para que ellos sientan, ok, el inglés es útil para esto, además de las oportunidades de becas, que este tipo de profesores vienen también a mostrarnos. A través de estos espacios, la Universidad del Magdalena siembra en sus estudiantes conocimientos e integralidad, en sus procesos educativos, pilares imprescindibles en los profesionales que llevan el sello de esta casa de estudios superiores a otros lugares de Colombia y el exterior.